¿Qué onda raza? Bienvenidos a un nuevo videíto. Hoy este video se está grabando, es Día del Padre, domingo. Vamos para el rancho, vamos a echarnos unos chingados pellejos ahí a la lumbra, los vamos a asar. Vamos a pasárnoslas con el viejón. Ahorita hicimos la parada obligada aquí en la estación, en soledad de doblado. Nos comimos unas ricas garnachitas para ir amortiguando en lo que llegamos para allá para el rancho. Y pues para llegar relajaditos. Entonces ahí les voy a ir compartiendo de lo bonito que me la voy a estar pasando por acá con mi viejo. Pues con mi familia, obviamente. Y qué más les puedo decir. Quédense, quédense porque les va a gustar mucho este video. Recuerden que soy su amigo Nadine Fernández, subo un video cada viernes. Y ahorita estamos festejando el Día del Padre. Así que, a uno para el rancho, a unos a dos matas. Y ahorita nos vemos en un ratito. No sé si alguna vez les había compartido de pasar el puente de Tablas, pero si no se los había compartido. Hoy es el día. Este puente, la neta no sé de qué año es. Hay una placa por allí que dice la fecha exacta y también dice quién fue el que lo construyó. Es emblemático, tanto así que se encuentra plasmado en el escudo de aquí del pueblo de Soledad de Doblado. Cuando tenga oportunidad, más adelante les sacaré unas tomas del puente como tal con mi dron. Pero si lo pueden buscar por ahí, puente de Tablas o le había doblado, se van a encontrar un montón. Un montón de imágenes. Un poquito más que les quería compartir de este puente tan chido. Y vámonos. Vámonos que la gente nos espera ahí en el ranch. Ahorita como unos 20 minutitos más y por ahí estaremos llegando. Bueno gente, ya llegamos al rancho. Ya andamos por acá. Venimos llegando a escasamente unos 10, 15 minutos. Vamos a empezar con los preparativos de esta carnita asada. Mientras voy a ir disfrutando aquí en la vista. Ya están cambiando los días. Ya es otra temperatura. El sol, aunque esté intenso, ya no se siente de la misma manera. Porque ya pasó por ahí una lluviecita. Y ahorita pues ya estamos aquí. Todo cambia cuando llueve. Miren, por acá están las señoras gallinas ponedoras. Aquí andan en su corral. Y pues ven el paisaje. Se ve bonito ya el cielo. Es otra cosa, definitivamente es otra cosa. La temporada que se aproxima, que son las lluvias. Está muy, muy agradable todo ahora. Y aquí les seguiré compartiendo de lo poquito o mucho que estemos haciendo. Sigan viendo este video. Y ahorita seguimos. Gente, ya me encuentro por acá con mi papá. Ahí está el viejón. En saludos para la banda, papá. Aquí andamos ya queriendo ver dónde se va a hacer el asunto para prender el carbón. Le vamos a poner un poquito de leña como apoyo. Para tener también un poquito de flama que vamos a necesitar. Y aquí de esta manera es como vamos a asar la carne. ¿Le meto un más palo? No, yo creo que con eso ya es suficiente. Les sigo compartiendo. Les decía yo que vean, ya cambia mucho el cielo. Pero ya hay nubes, ya se ve distinto. Se siente diferente. Vienen los becerritos por ahí están. Comiendo y tranquilitos. Vamos a ir prendiendo el fuego. Y ahorita les sigo compartiendo un poquito de lo que sigamos haciendo aquí. Ya nos estamos echando la primer cervecita. Como siempre les digo, todo es con medida. Nada es con exceso. Por ahí está mi carnalito. Y como le dije a mi papá también. Salucita de la buena. Les dije que este video se estaba grabando en el Día del Padre. Ojalá que ustedes se lo hayan pasado muy bien con su papá. Si es que lo tienen todavía. Y bueno, si no, pues recordarlo con mucho amor. Así que recuerden por favor. Que siempre hay que buscar a la flota. Y hay que estar unidos. Vamos a empezar la asadita. Por aquí le voy a decir a mi carnal que me grabe. Ustedes disculpen el viento. Está haciendo bastante viento. Pero pues que le hacemos. Ni modo, miren, tengo por acá mollejita. De res. Vamos a ponerla aquí. Que vaya agarrando forma a esto. Si no conocen la molleja de res. Les recomiendo que la busquen. Y la prueben. Si les gustan los tacos de tripa. Esto va a ser un manjar para su paladar. Vamos a irle poniendo por aquí. Y también traje por acá. Agujita norteña. Le vamos a echar. Ya la tengo por aquí marinada. Vamos a sacar un pedacito. Para que lo pruebe mi carnal. Para que lo pruebe mi papá. Y aquí les voy a ir compartiendo. De esta bonita tarde. Y esta bonita carne asada. Que nos vamos a echar. Vean nomás. Aquí pegado en el. Pegado, ¿cómo se dice? Al piso casi está el asador. Que mejor. No puedo pedir nada mejor. Aquí nos las llevamos. Vueltas y vueltas señores y señores. Ahorita seguimos con ustedes. Vamos a seguirle echando. Vamos a seguirle echando. Ahí está. Banda. Ya vamos a empezar a preparar los tacos para la banda. Y tengo por acá tortillita. Tortillas de maíz. Están frías. Les recomiendo que estén frías. Y tengo acá una mezcla de ajo, aceite, agua. No tiene sal. Pero también se le puede poner sal. Y por acá está mi comal. Entonces lo que hago para que. Esta experiencia se vuelva muy cercana. A unos tacos callejeros. Es agregar aceite. Ay. Nomás como así. Mira nomás. Y vamos a echarle tortillitas. Damos tortillitas. Y chorrito aceite. Alentamos bien las tortillitas. Y ahorita les vamos a ir dando por ahí la seña de cómo se preparan los tacos. Le voy a decir a mi carnal. Él va a ser el participante en la sesión de los tacos. Así que ahorita los vamos a preparar. Ahorita les enseño cómo nos armamos unos tacazos bien chiquitos. Oigan raza. Les dije que mi hermano iba a ser el participante para hacer el taco. Pero el vato se cortó el dedo. O sea, se arrimó un cortadón. Entonces yo ahorita les voy a demostrar que comían un taquito. Bien, yo tengo por acá la tortilla. Que es lo importante. Y de allí lo que vamos a hacer es agregarle esta mezcla. Aquí tengo mollejita de res, carne enchilada, carne de res también. Ya que está por aquí, miren. Ya nomás. A ver, yo enfócale para acá abajito. Nomás. Ahí está. Le vamos a echar pico de gallo. Salsita. Tienen acá sus gotitos de limón. Y por aquí, miren, tengo esta cebollita preparada. Que no es otra cosa que cebolla que puse ahí en las brasas. Ya luego solamente le puse un chorrito de salsa de soya, limón y sal. Y ahí se queda. Y ahí te va tu taquito de carne asada. Disfrutando hoy en este día. Oigan. Por acá ya se está haciendo de noche. Entonces ya no traje ni una lámpara para seguir grabando con poca luz. Entonces me voy a despedir de ustedes con este videíto. Un poquito corto. Pero no quise desaprovechar la oportunidad de compartirles. Cómo me la venía a pasar por acá con mi papá, con mi hermano. Festejando el día del padre. Y pues les agradezco muchísimo que han llegado hasta aquí, hasta el final del video. Que se hayan quedado conmigo. Que han llegado hasta acá. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Si no se han suscrito a mi canal y les gustó el video o les gustó el contenido. Los invito a que se suscriban. Activen la campanita de notificaciones. Cada vez que tengamos un videíto. Que les recuerdo que son cada viernes. Siempre activen la campanita de notificaciones. Y aquí nos vamos a estar viendo. Así que cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Dí adiós. Dí adiós Ori. Adiós. Nos vemos. Bye bye. Denle like. Y compartan. Y compartan. Bye bye.